Las comunidades aledañas a la base militar de Bahía Málaga se declararon en asamblea permanente tras la decisión del gobierno de permitir el ingreso de efectivos estadounidenses. Los nativos argumentan que sus territorios ya han sido expropiados, sus prácticas tradicionales restringidas y con ejemplos claros en mano dijeron no a esta determinación impuesta por el Estado. A continuación queremos presentarles la segunda nota de esta serie de trabajos sobre el tema. Navegar por las cálidas aguas del Pacífico colombiano es remontar a una historia de opresión y libertad, de las luchas tempranas en América Latina que aún para sus nativos está lejos de terminar. Aún centenares de comunidades sobre la costa pacífica occidente de Colombia conservan sus costumbres, viven de la tierra y cazan de las aguas y de la forma más incipiente se resisten a la violencia y a la pérdida de su identidad. Sin embargo, la guerra como ellos la califican no discrimina sus fronteras y poco a poco los ha desplazado. Eso significa para los pobladores del Pacífico la base militar de Bahía Málaga y la ya existente presencia militar norteamericana. Eso dice una base gringa, ampliación es enajenación a las comunidades que estamos aquí de nuestro territorio y desconociendo una presencia de más de 400 años que tenemos nosotros las comunidades aquí asentadas en este territorio. La costa norte de Buenaventura, área de influencia de la base militar de Bahía Málaga está constituida por seis consejos comunitarios o autoridades que llevan la vocería de más de 6.000 habitantes, en su mayoría afrocolombianos e incluso indígenas. Si ahorita no podemos transitar libremente, ¿qué tal cuando vengan los gringos aquí en esta zona? ¿Cuál va a ser la vida de nosotros en esta playa? Que nosotros oímos el turismo. A veces violan a las mujeres, impiden tantas cosas que verdaderamente nosotros no estamos acostumbrados. Nos vienen a meter antes terrorismo. Se dio el caso de que muchas mujeres de verdad se enamoraron de los militares y posteriormente tuvieron hijos, pero pues de que ellos, digamos, esa paternidad responsable, pues eso no se dio por ningún lado. La base se ha extendido a más de dos kilómetros. La pista de aterrizaje, que antes era de uso civil, se ha restringido netamente a lo militar. Y cualquier persona que sea vista pescando a menos de 300 metros en el área de la base ha sido declarada objetivo militar. Angie Camacho, Telesur, Bahía Málaga, Costa Pacífica Colombiana.